Enrique, bienvenido a Estatu Pública. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Están listos? Sí. Y dice sí. Y la palma que llega y la palma sonando. Muchachita, no seas celosa que el amor es así. Así como tú me quieres, ellos también me quieren igual. Muchachita, no seas celosa que el amor es así. Así como tú me quieres, ellos también me quieren igual. Tú al mundo bailando. Baila mi suena, bailas contenta, qué bonita se te ve. Cubriendo tu cinturita, moviendo también tus pies. A la luna baila, bailas contenta, qué bonita se te ve. Cubriendo tu cinturita, moviendo también tus pies. ¡Suscríbete al canal! Muchachita, no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, también me quieren igual Muchachita, no seas celosa que el amor es así Así como tú me quieres, también me quieren igual Sueña, baila, contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies A la que sueña, baila, contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y te suenan palitas arriba, te suenan las palmas, las palmas, las palmas ¡El momento comienza! ¡De alto nacional! ¡Un aplauso para Henry Delgado!